Controlar, creo que mi cintura toca con mi cultura Trompieza con la arena, ya no me puedo controlar Y bailando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que esto, bailando, bailando, eh, si hasta el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar Mi cintura, mi cintura Mi cintura, mi cintura Destaca cuando anda, va causando impresión Cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón Como una novela, en la televisión Estaba cuando levanta, brilla como el sol Gracias por ver el video